Después de que el Centro Penitenciario de las Islas Marías fuera cerrado en 2019 para transformarlo en un centro cultural y ambiental, estamos a tres meses de su inauguración. La Marina, según dijo el presidente, será la encargada de organizar las visitas y los traslados de los turistas. A 117 años de la inauguración de la prisión más temida de México, ordenada por el expresidente Porfirio Díaz en las Islas Marías, en tres meses se convertirán en el Centro Cultural y Ambiental Muros de Agua José Revueltas. El lugar que de 1905 a 2019 albergó a más de 45 mil reos y algunas de sus familias estaba dividido en 11 campamentos en la Isla María Madre. Solo uno se podrá visitar. Se trata de Puerto Valleto, que fue la capital del complejo penitenciario y que hoy luce como un encantador pueblo mágico. El presidente Andrés Manuel López Obrador visitó el lugar este viernes y sábado para abanderar al nuevo sector naval, cuya sede albergó a 230 presos. Y es que será la Marina quien está a cargo de organizar los paquetes turísticos y traslados por vía marítima en ferries y vía aérea hasta su aeródromo. Ayer vimos una película que la recomiendo. Seguramente en la travesía, en los barcos, se va a exhibir. Se llama Islas Marías de Pedro Infante. El presidente también presentó el museo de sitio que cuenta la historia de este complejo que inspiró el libro Muros de Agua, escrita por uno de sus más célebres reos políticos, José Revueltas, quien estuvo preso en dos ocasiones por involucrarse con el Partido Mexicano Comunista y tras organizar una manifestación de campesinos. Al igual que Revueltas, allí estuvo presa Concepción Acevedo de la Yata, la madre Conchita, religiosa que junto con José de León Toral, fue acusada de asesinato de Álvaro Obregón. Y otros más, como el luchador Pancho Valentino, José Ortiz Muñoz el Zapo y Juan Manuel Martínez, el padre Trampitas. López Obrador también informó que los turistas podrán pasar la noche en las casas que antes ocuparon los trabajadores del sistema penitenciario, pese a que está prohibido. Para Azucena a las 10, Fanny Miranda. Que no sea una isla para la élite. Desde luego vamos a buscar el equilibrio. No estamos hablando de lo grandote, sino de la grandeza. No estamos hablando de lo grandote, sino de la grandeza.